Tener una opción más que otros. Campeón de España, de momento, del primer campeonato de póker. Texas. De póker Texas. Texas, gole. ¿Es más difícil que cualquier otro? Pues no es más difícil ni menos. Tiene su complicación, porque hay que tener una lectura importante de las cartas que llevas y, por supuesto, de las que van a salir. Bueno, y además esquintar es lo primero que se hace, ¿no? En un campeonato de mus. Es precintar la baraza de póker. Es que yo como juego al mus. Y yo también. Y esto del póker, pues se me da bastante mal, pero aún así voy a echar una partida con Manuel que nos va a... Un lateral. Que me va a ganar. Sí, vamos a ver. Yo sé que tú... Fíjense, claro, es lo que tiene. Ser un, además de un manazas, ser poco jugador. Bueno, pues desprecintamos esta baraja que hemos encontrado milagrosamente porque nos han dicho que hay mucha demanda, ¿no? Hay mucha demanda, ¿no? Que como hay crisis, la crisis se juega al dinero más. La gente va buscando soluciones que no hay. ¡Uy, va! Vaya, no, si ahora... ¿Ves cómo son manazas? ¿Ves cómo son manazas? No valen los comodines. Bueno, vamos a coger la baraja. ¿Cuántos comodines hay? ¿Tres, no? No, tres o cuatro, depende. Tres. Tres, vamos a ver si hay alguno más. Si aparece, bueno, pues ya hacemos póker y repóker. Vale, ahora, ¿te gusta barajar? No, normalmente los casinos barajan, pero se barajan. Pero, vamos a hacer lo que hace. En los casinos. ¿Cómo se barajaría esta así que está todo... ...tan ordenadito y tan bien? ¿Y juegas mucho a poco tú? Intento. Por cierto, tienes un hermano gemelo, ¿no? Gemelo que se dedica a esto. ¿Quién te ha introducido en este mundo? Así como la baraja en los casinos. Luego cortan y dan. Y dan. ¿Qué es quien te...? No, él juega en los circuitos a esta gama de Tesa Golden. Pues vamos a jugar. Vamos a coger. Cortamos. Te voy a dar dos cartas que serán inferiores a las mías. O no. Si no, no te puedo ganar. Ahora las veremos. Yo las veo. No las llevo malas. Yo tampoco. Venga, ¿qué apostamos? ¿Qué apostamos? Venga. Algo tendremos, dame algo. Venga. Que yo de mi bote no me voy a gastar nada, ¿eh? Toma, venga, te doy 10 euros. Te doy 30 euros para que tengamos 30 euros. Me está dando mucho, ¿eh? Venga. ¿Qué nos aporta? Las tuyas son buenas. Yo de momento voy a apostar 10. Venga. Veo tus 10. Venga, tú ves mis 10. Echamos tres cartitas. Estas son las que valen, ¿eh? Y creo que te voy a ganar, ¿eh? No, creo que te voy a ganar. No. Yo ya de momento hablarías tú que eres mano y creo que vas a perder. Yo lo que tengo que decir. Tú, o pasar, o apostarte todo, o la mitad, o lo que quieras. Y sí, y para que salgan las otras dos, ¿qué tendría que ocurrir? Si apostamos todo, salen directamente, levantamos nuestra jugada y empezamos a tirar. Bueno, pues te aposto 10 euros. Yo me voy a jugar el resto. Venga, hombre, para que salga todo. Y creo que vas a perder porque llevo ya color. Pues, o sea, yo me puedo retirar, ¿no? No, no, retirar, no. Tú ya debes de poner la pastita que me voy a llevar yo a mi casa. Ahora, destaparíamos la jugada, yo ya llevo color. Tú ya no me puedes ganar jamás. Jamás, ¿no? ¿Por qué? Porque yo el color ya lo llevo de 9 y tú ya lo llevas de 8 si te saliera otra de color. Si no, no llevas un pimiento. Qué mala leche. Echaría, no, hubieras hecho 2-8, pero yo te he ganado con color. Esta jugada me salió dos veces en el campeonato y la aproveché muy bien. Porque le dieron color de rey al de los Pelayo, que fue también a la mesa final y quedó tercero. Y luego otra vez con la misma persona me salió en el flow color de as, de hormiguitas, que le tengo mucho cariño. Y no entro a la jugada por el recelo que tuve, que le gané bastantes puntos en esa jugada. Esto lo recojo, que ya es mío. Creo que ya hemos hecho suficiente entre los dos. Pero es que, ¿sabes lo que ocurre, Manuel? Que yo conozco a alguien que me va a ganar, que te puede ganar. Pues es fácil, yo soy muy fácil. Tú eres muy fácil. Yo no te he ganado, yo no he conseguido ganarte. He tenido suerte. Pero, ¿saben? Me he echado yo las buenas. Sí, ya lo veo, ya lo veo. ¿Saben quién está con nosotros, señoras y señores? Voy a la gol. Nunca pierdo. Yo nunca pierdo. Vamos a jugar. Yo he perdido muchas veces. Vamos a jugar al póker simple, que no hay ni estrategia ni nada. Solo reparte cinco cartas, que te haga las mejores cartas. Con lo cual es completamente azar, es completamente suerte. Por eso yo no pierdo nunca, porque no necesito hacer trampas. Eres un suertudo. Claro, lo que hago es que hago trampas con la suerte. Modifico con magia las estadísticas y gano siempre. Bueno, entonces mira, como quiero jugar con vosotros dos, vamos a coger... Toma, 20 a cada uno, venga. Muy bien. No vale, no sé, a ver si me voy a jugar toda la noche. Pero voy a jugar con los dos, atención, voy a jugar con los dos a la vez. O sea, yo contra vosotros dos. O sea, que podéis jugar juntos. Con las cinco cartas cada uno. Sí, cinco cartas. No, no, yo os daré cinco cartas. Os voy a dar todas las condiciones, todos los hándicaps. Entonces te voy a dar a ti. He cogido... Ah, tengo que decirlo antes, ¿no? Que si no van a decir, este tramposo ya tiene ahí todo junto. Es que mientras, en un momentito en la cabecera, he cogido muy rápido y he colocado las cartas buenas. Las cartas de valores altos, ¿no? Para que haya... Tú has dicho antes que las cartas altas son las importantes. Sí. Entonces para que no salgan doses. Que es un reviso. Y ahora jugar a lo fuerte. Y solo con estas cartas vamos a jugar. Solo las buenas. Entonces te voy a dar a ti la mitad, a ti la otra mitad. El resto de la baraja lo dejamos aparte. Y os voy a pedir primero que mezcléis. Mezclad. De tal forma que no mezclo yo, no mezcla el mago. Correcto. Mezclan los jugadores. Ahí ya está el primer truco, ¿eh? No, no, no. Vamos a empezar. ¿Quién quiere ser el primero que reparte? Yo. Rodrigo, decídelo, tú que eres el mago. No, no, lo decidí vosotros, yo voy a ganar igual. Venga, yo reparte. Tú repartes, bueno, pues ¿qué prefieres? Poner encima de tus cartas las cartas de Manuel o las tuyas encima de las de Manuel. Porque como hay mezclado, como tú quieras. Pues las mías encima de las cartas. Pon las tuyas encima de las de Manuel. Yo no voy a tocar dáselas a él porque ha dicho que él va a repartir. Entonces vas a repartir. Dame una para mí, otra para vosotros. No, no, una para mí, otra para vosotros. Una para ti, otra para vosotros, otra para ti. O sea que la vamos a ver en equipo. Sí. Vamos a hacer más fuerza. O sea que serían cinco. Cinco, ¿no? Cinco. Yo estoy seguro que he ganado. Ya estamos. Ya veremos. ¿Cuánto apostáis? Yo voy a apostar. Ah, es que tenéis de 20. Tenemos más dinero. Voy a poner uno de 20. Pero uno de 20. Lo hacemos muy fácil. No, no, venga. Danos 10. No, no, mira, mira, déjalo ahí. Déjalo ahí. Ponemos 20 y yo pongo 20. Esto está la segunda partida. Para la segunda tanda, ¿vale? La segunda. Bueno, yo ya he ganado. Entonces voy a ver. Bueno, mira a ver qué tienes. Vamos a verlas. Vamos a verlas. No son malas. No son malas, ¿eh? Fíjate, ¿eh? No son malas. A ver, hombre, no puede ser malas. Son cartas buenas. Yo apostaría. Estaría bien. Pues estaría bien. Hombre, 2 y 2, 4. Dobles parejas. Mal, ¿eh? Son dobles parejas de 10 con J. Otras. Qué pena que yo tenga, amigo, un trío de reyes. Bueno, y encima el 10 con J. Entonces con los 3 reyes yo gano, lo siento mucho. Este señor me lo voy a llevar ya al próximo campeonato. Sí, verdad. Espérate, repetimos. Te doy para que mezcles y te doy para que mezcles. Mezcla. Vamos a hacerlo en otras condiciones todavía más fuertes, porque todavía me quedan 20 euros. Está ahí por ganar. Nos queda desplomar, ¿no? Muy bien. Terminad, terminad. ¿Habéis terminado? Bueno, venga, ahora vamos a hacerlo al revés, a ver si nos da a nosotros suerte. Vale, de acuerdo. Las mías las voy a poner allí. Pon las tuyas encima y repartes tú entonces, Manuel. Vale. Pero espérate, te voy a ir diciendo una cosa. Dime, no me asustes. Fíjate, reparte la primera carta. ¿Para quién? ¿La primera para mí? Para ti. La siguiente para ti. Correcto. Manuel. ¿Qué quieres cambiar? ¿Quieres cambiar de carta? O sea, ¿quieres cambiar la mía por la tuya o así nos quedamos? Voy a ganar igual, o sea, que me da lo mismo. Voy a cambiarla, soy muy supersticioso. Muy bien, pues cambiamos la mía por la tuya. ¿Crofes? Yo la voy a tocar. Vale, perfecto. ¿Siguiente carta? Para ti. ¿Para mí? Claro, y la siguiente para ti. ¿Pero quieres cambiarla? Vamos a seguir con la misma dinámica, vamos a cambiarla también. Pues cambia. Fijaos, ¿eh? Hace lo que quieres, gana igual. Hay que buscar una estrategia. Siguiente carta. Para ti. Una para mí y otra para ti. Esta no la vamos a cambiar, que es la del medio. No, esta no la vamos a cambiar. ¿Quieres cambiar las jugadas enteras? ¿Las pillas a las mías? ¿Sí? ¿Te quedas con las mías? No, porque volveríamos al primer origen y no es bueno. Vale. Segunda parte no son buenas. ¿Ya habías elegido algo? Sí. Vamos a hacer una cosa. Espera, espera, espera. Claro, él lo está diciendo, me quedo con las mías, pero a lo mejor tiene una más. Para ti. Una para mí y otra para ti. ¿Quieres cambiar las jugadas enteras? ¿Quieres cambiar alguna carta por cualquier otra carta? ¿O quieres incluso mirar las cartas? Si las miro ya llevo una ventaja grande. Vamos a dar las cara arriba. Uy, ¿no te creas que está tan fácil la cosa? Pues de momento perderías. De momento yo pierdo, porque yo tengo nueves y tú tienes damas. Y yo tengo damas con as, y tú tienes dos nueves con as. ¿Te quedas con tus cartas? ¿O las cambias por las mías? No, no, ya ahora mismo no las cambio por las tuyas. ¿No las cambias por las mías, seguro? No, no, segurísimo. No, pues entonces directamente cara arriba. Dame una a mí. Una a ti. ¿Qué sería? Doble de ases. Doble de ases nueve. Date una a ti. Va a salir el otro as. Dale, 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 dama. Y este mago sale mucho. Entonces gana otra vez, gana otra vez. Pero, este no sale nada. Dame, dame los 20. Toma, los 20. Pero, exactamente. Pero final, ¿eh? Voy a hacer una cosa de final. ¿Me dejáis que haga una cosa de final? Es una tiza, me lo llevo. Espera, espera. Voy a separar solo cartas ya buenísimas. O sea, voy a sacar, por ejemplo, estas. Ases y reyes. Por ejemplo, que haya ases, que haya reyes. Y para que no sea... Bueno, en fin, déjame que... Un poquito de todo, ¿vale? Y espérate, porque voy a quitar todas las cartas. Voy a dejar entonces... Déjame ahí. Voy a dejar entonces solo 10 cartas. ¿No? Serían una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez cartas. Manuel, Rodrigo, contra los dos. Me juego todo. ¿Contra qué? Sí. Sí. Gano la partida, me llevo el dinero. Y si pierdo, lo recuperáis. Me llevo el mismo dinero que ya he ganado. Con lo cual no tenéis nada que perder. No tenemos nada que perder. Entonces esto solo porque no hago nada. Y claro, yo lo estoy mirando porque me faltan 20. Esto es por morbo televisivo total. Venga, venga. ¿Lo hacemos? Venga, por supuesto. Pues mezclo, ¿eh? Qué lejos está el dinero. Lo ponemos ahí. ¿Eh? Ahí. No, si lo digo es por las cartas que no vas a dar. Mezclo. Y atención, las mejores condiciones posibles. Después de mezclar, yo voy a enseñaros una carta. Por ejemplo, Manuel, yo mezclo así y te enseño. Y te digo, ¿esta carta te la quedas o no te la quedas? Me la quedo, me la quedo. Te la quedas. Sin dudarlo. Entonces tú vas a elegir las cartas. Mezclo otro poco. Te enseño otra. Si quieres, te la quedas. Y si no, para mí. Y aún así te voy a ganar. Fijaos. Esta, ¿te la quedas o me la das? Me la quedo, me la quedo. Te la quedas. Ay, qué tío. Bueno, pues mezclo otro poco, ¿eh? Ya nos quedan pocas para decir. Sí, sí, sí. Venga, esta. ¿Te la quedas o me la das? Esa te la doy a ti. Esta me la da. Esta me la da. Me la da una dama, hombre. Ah, rey dama. Tienes que darte cuenta y tú ayudale, Rodrigo. Sí, yo no voy a ayudar yo a un campeón de póker. Pero no solamente que yo... O sea, que tú tengas una buena jugada, sino... Mira que yo no ligo una mejor. Ya veremos. Manuel, me la quedo, me la quedo, me la quedo. ¿Te la quedas o me la das? Seguro, me la quedo, me la quedo. ¿Te la quedas seguro? Sí, sí, sí. Él está virando las cartas y eligiendo. Mezclo otro poco, venga. Esta. Manuel, ¿la quieres o me la das? Esa te la doy. Esta me la das. Me voy a ganar igual, ¿eh? Yo te aviso. Ya veremos, ya veremos. Venga. Tú lo tienes fatal. Esta. Me la das. Esa te la doy, te la doy, te la doy. Me la das. Te la doy. Muy bien. ¿Y esta qué haces con ella? Esa va a mi sitio. ¿Esa va para ti? Sí. Jolín, va el tío, ¿eh? Vas a tener complicado para ganarme ya. Que yo gano. Que te lo estoy diciendo. ¿Esta para ti o para mí? Esa para ti, para ti. ¿Esta para mí? Ya tengo dos parejas. Ah, bueno, tú llevas un trío. O sea, que esta última para ti o para mí. Esa para mí. Esa para ti. Con lo cual tú tienes. Y entonces esta queda para mí. Entonces el resultado es que al final yo tengo. Es un fero. Un full de tres, un trío de diez y dos damas, tú tienes solamente tres míseros reyes. Señores, vuelvo a ganar al campeón mirando en las cartas. Oye. Es fabuloso. Muchas gracias. Le vas a tener que dar las fichas del mandador. Se va a venir conmigo, ¿eh? A jugar.